Todas las semanas seguimos haciendo el recambio de luminarias en distintos sectores. Hoy nos tocó Calle Alegre, un sector de muchos colegios, y también requiere seguridad porque es un barrio histórico de nuestra comuna. Hace algunos meses atrás entregamos las veredas, veredas completamente nuevas, y ahora el recambio de luminarias viene a fortalecer la seguridad acá en el barrio. En ese sector se cambiaron 13 luminarias, ya es una luminaria LED tipo viento de 150 watts, que abarca desde 18 de septiembre hasta Gran Avenida por Calle Alegre, son 19 puntos lumínicos en este caso. Excelente, muy bueno porque las que habían eran como más luminarias más débiles, y ahora no, ahora uno ve de la punta de la calle a la otra calle, así que es una maravilla. He sido mucha falta porque yo soy una de las más antiguas de acá del barrio, y me alegra mucho esto, espero que sigamos progresando. De verdad, esto es genial, o sea, tengo que agradecerle la gestión del alcalde, pero muy agradecido por todo lo que ha hecho y lo que nos ha escuchado, y de verdad que esto, de verdad, los vecinos se lo agradecemos mucho. Pero también es importante que sepan de que tenemos paralelamente un plan de recambio masivo y luminarias en toda la comuna. Esperamos ya de que de aquí a fin de año este plan de recambio masivo ya esté completamente finalizado en su proceso de licitación, y de esta manera poder llegar hasta cada rincón de nuestra comuna. ¡Gracias!